Estoy súper contento y muy emocionado también de estar con ustedes, muy emocionado por el testimonio de Olguita. Me debo una empanada, yo le debo una visita, yo le debo mis empanadas, porque yo siempre he conversado para el 18 que cuándo nos vamos a comer las empanadas. Fidel, todavía no lo hacemos, pero lo vamos a hacer. Pero muy emocionado también porque me inspira la vida de Olga. He aprendido a conocerla en este tiempo y aunque no es mucho lo que hemos conversado, pero me ha inspirado por muchas cosas. Bien, yo quiero compartir una palabra hoy día de algo que ha sido mi corazón durante todo este tema constituyente. No voy a hablar de eso, así que tranquilo, no te cambies de... no cierres el link porque no voy a hablar de eso. Pero quiero hablarle un poco de cómo me he sentido en este tiempo en que estoy en un proceso, representando a la iglesia evangélica. He tenido un par de debates ya por redes sociales. Estamos trabajando con la iglesia, con la iglesia de la ciudad, con la iglesia en el distrito, con mucho apoyo transversal de distintas maneras. Pero en toda esa locura, porque es como una locura. Yo sigo siendo pastor y soy el pastor de esta casa. Esta fue una casa que Dios nos ha permitido levantar con Verónica durante 20 años con sacrificio, con esfuerzo. Entonces la decisión de estar en ese proceso constituyente no es menor. Pero al mismo tiempo, en mi experiencia de vida en estos tiempos, estas semanas tan intensas que he tenido, como nunca antes en mi vida, con mucha gente que nunca me he relacionado con formas de ver la vida tan distinta como nosotros la vemos en el reino, con actitudes tan violentas y palabras tan ofensivas que yo nunca había escuchado tanto, ya sea en contra mía como entre los pares, en un ambiente tan ingrato, o sea, este es un ambiente malísimo. Es complicado el tema de la política, es complicado. La clase política y la politiquería que se maneja, tanto denostarse, tanta ofensa, de volver mal por mal, insulto por insulto, es un tema que no es menor. Y yo entonces estoy como, no sé, como alguien así, tranquilo, yo no tengo que ir a que ir con esta cuestión. Y estoy tratando de hacer lo que entendí del Señor, de ir y sembrar paz en este ambiente. Y en eso, hace unos días atrás, pensando en la prédica de hoy, el Señor me habló, me habló de que lo que ocurre en esta sociedad en la cual estamos y podríamos hablar mucho rato sobre las deficiencias de esta sociedad, las demandas sociales y todas esas cosas que he tenido que estudiar porque mi hijo Enoch me tiene estudiando, me prepara materiales, etc. Pero estaba pensando mucho que hay algo particularmente que es determinante, que es como un factor común y tiene que ver con el título de esta predicación que usted lo tiene ahí en tu pantalla. El título de la prédica de hoy día es Paternidad de Dios, el eslabón perdido de la humanidad. La paternidad de Dios en la vida de las personas es la clave para tener una vida abundante y emocionalmente completa. De la misma manera, la falta de paternidad de Dios en la vida de las personas es la razón fundamental de todos los grandes problemas que vivimos, que se transforman en problemas individuales como también grandes problemas sociales. Por lo que descubrir, póngame atención, descubrir la paternidad de Dios en nuestras vidas es encontrarnos con ese propósito eterno de Dios para con nosotros. ¿Sabes? Yo he meditado mucho en esta prédica porque no tengo, viene a mi mente el sinnúmero de bienvenidos a la viña que hicimos durante más de 18 años, tres, cuatro veces en el año, por 18 años. Bienvenido a la viña. Donde hay una ansianza que se llama paternidad de Dios, donde, o también hay una que se llama relación padre-hijo, donde teníamos testimonios de personas que habían sufrido mucho porque no estuvo su papá en su vida, porque fue un papá proveedor, porque fue un papá ausente, porque fue un papá violento, porque fue un papá abusivo, porque fue un papá con voz de mando, dictatorial, porque por tantas razones, y de repente encontrar entendiendo la vida de estos hermanos y comprendiendo lo que hacían en esa condición donde el padre había literalmente maltratado sus vidas y cómo eso condicionó la conducta en todas las áreas, a nivel del matrimonio, con los hijos, socialmente, etc. Para mí, hablar de este tema es entender lo que pasa en esta sociedad, entender lo que está pasando en Chile y es una falta de paternidad. También escuchando los testimonios de estos hombres cuando descubren a Dios como un papá, cuando descubren a Dios como un padre, cómo viene una sanidad tan transversal, cómo sus familias están felices porque la esposa le cambiaron al esposo. El esposo ya no es el hombre violento, iracundo, altivo, pendenciero, etc., sino que es un hombre transformado. Y todo porque ese hombre descubrió a Dios como un padre. Entonces, cuando yo estoy caminando en este proceso constituyente y veo tantos balazos para allá, balazos para acá, bombas para allá, bombas para acá, violencia en las redes sociales, violencia en los WhatsApp, porque estoy metido en varios grupos WhatsApp por esta causa, y me doy cuenta cuánta falta hace Dios. No ese Dios así, lo alto, altísimo, sino ese Dios como papá. Y creo, sinceramente, que esta enseñanza tiene que ver con algo que tenemos que caminar, porque el año 2020 fue un año donde papá nos sostuvo. El año 2020 fue un año donde nuestro padre se mostró, donde nuestro padre se manifestó, donde nuestro padre caminó con nosotros, en el año 2020, el año pasado. Y durante un año completo que no nos pudimos ver, hubo algo, un hilo conductor, y ese hilo conductor se llamó nuestro padre celestial, a quien le oramos, a quien le clamamos y a quien buscamos. Entonces, creo con todo mi corazón que haberme metido en esta cosa, de este proceso constituyente, me ha significado darme cuenta que esta sociedad, aparte de tantas carencias, y una en especial, la falta de paternidad de Dios, hoy día es un poco lo que provoca tanta distorsión en la vida, en el diseño, en el origen, en la concepción de la vida, de la familia, de las leyes, en las libertades, etc. Así que vamos a leer unos textos bíblicos que están ahí en su pantalla. Vamos a ir por el primero. Génesis capítulo 1, verso el 1 al 3. Dice así la Escritura, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Más adelante dice, versos 26 y 27, y dijo hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre y menciona varias cosas sobre los peces del mar, las salas de los cielos, animales domésticos y salvajes, etc. Y dice y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo, los bendijo al hombre y la mujer los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Y en el verso 31 de Génesis 1 dice, y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Dijo era bueno. Hoy día no vemos eso en la realidad en la sociedad en la cual estamos. Hoy día vemos muchas cosas que están definitivamente mal y que sin lugar a dudas quizás en una nueva constitución se pueda mejorar algo de lo mal que está hoy día en la sociedad en la cual vivimos. Dios dijo que vio todo lo que hizo y encontró que era bueno y en ello estaba el hombre y la mujer. Este es el comienzo de la manifestación del poder creador de Dios y de la extensión de amor y bondad para la humanidad. Para todos los seres humanos. Izquierda, derecha, el norte, el sur, rojo, azul, colorado, como sea. Todos. Luego, enseguida, creó al ser humano, dice, hombre y mujer. Y constituyó, pónganme atención, constituyó el concepto de familia donde cada miembro tiene un rol, una tarea, una función donde cada uno de ellos busca cumplir el propósito por el cual fueron creados. Algunos roles, tareas y funciones son entre muchas cosas la adoración, que tengan intimidad con Dios. Él vio que todo era bueno. Él vio que todo lo que hizo estaba bien hecho y consideró varias cosas. Adoración, que tengan intimidad con Él. Amor relacional, que tengan comunión los unos con los otros para bien. Compañerismo, que desarrollen estrategias de mutua ayuda, de ayuda. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pensar que si yo te ayudo es por una conveniencia? Compañerismo, procreación, que entre un hombre y una mujer puede existir la procreación, la vida, más vida, que puedan extender su propia vida, multiplicación, que aumenten su especie, que la aumenten, no que la disminuyan, que la aumenten. Gobierno, que administren los recursos naturales para el bienestar común de todos. Ahí tienen la tierra, sometanla, multipliquense ustedes y sometan la tierra, administren los bienes. Mis queridos, Dios, Padre, Él creó todo lo que nosotros podemos ver hoy y del cual todos nosotros disfrutamos. Pero lo hizo porque Él es un Padre. Provisión, otro factor, otro rol, que produzcan para autosostenerse, productividad, ser productivos y lo último, ser familia entre tantos roles para que tengan relaciones familiares. En Génesis 2.24 la palabra dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Aquí está hablando de la familia, por eso el padre, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, a quien deja también a su padre y a su madre y se funden en un solo ser. Ese es el concepto de familia y Él constituye la familia. Aquí el Señor, cuando crea la mujer, instala el concepto de familia, de padre, madre, hijos, familia. Sin embargo, todos sabemos lo que ocurrió después. Vino la desobediencia y la rebelión, la expulsión del Edén y vino la separación entre el hombre y Dios. Esto tiene un texto bíblico, Romanos 5, 12 y 13. Dice la Escritura, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Mis queridos hermanos, yo no sé hasta dónde voy a llegar con esta predica y quizás vamos a cortar la mitad si el tiempo me acompaña, pero cuando yo leo este texto acá yo logro comprender lo que pasa hoy día. Mientras tanto, Dios nos diseña algo hermoso, nos invita a participar con Él, nos crea las cosas, nos da los recursos, la inteligencia, la capacidad, la sabiduría, la instancia, el temperamento nos crea para administrar, para multiplicarnos, para ayudarnos, para que haya compañerismo, para que seamos solo uno. Pero hubo desobediencia, hubo rebelión, hubo una expulsión, donde le den, y por cuanto uno pecó, todos pecamos y quedamos fuera o destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nos vemos de repente encontrar que todo lo que Dios creó para bien fue contaminado por el mal. Todo lo diseñado para vida terminó siendo abrazado por la muerte. Todo lo anhelado para el placer de Dios y nuestro propio placer se transformó en dolor, en decepción y abuso. Se distorsionó, cambió el destino por la desobediencia de un hombre, de una persona. Por cuanto uno pecó, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto hemos hecho lo contrario del diseño de Dios. Por cuanto Dios nos creó para administrar los recursos naturales. No vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero administra justamente el uso del agua, el uso público del agua de manera justa para todos. No, no voy a hablar de la constituyente. Pero revela al corazón, revela de que la riqueza, esta mala amistad, la inequidad nos gobierna. Mis queridos, cuando yo pienso en esto hablo y pienso mucho en la falta de paternidad. Porque el diseño original de Dios, de él ser un padre de muchos hijos semejantes a su hijo Jesucristo quedó ahí en el camino. Porque el pecado rompió la cadena de bendición que Dios tenía sobre nosotros. ahí usted tiene algo en su pantalla. Dice así, es un pensamiento que escribí. El pecado deformó el propósito con que Dios nos creó, modificó el sentido divino de ser una familia cuando nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza y, perdón, dice, rompió, modificó el sentido divino de ser una familia cuando nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza y, por ende, destruyó el concepto de paternidad. Es decir, destruyó la expresión de amor más genuina y profunda de Dios para con nosotros. La paternidad es el eslabón perdido que impide a nuestra sociedad la paz y la reconciliación que tanto necesitamos. Hay un texto ahí en Romanos 8, 28 y 29 que dice que es un texto que todos nosotros ocupamos. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Usted lo tiene en la pantalla. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, yo subrayé dos frases. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito y también subrayé que seamos conforme que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. En el propósito de Dios está constituir una gran familia de hijos e hijas semejantes a su hijo Jesucristo donde Jesucristo es nuestro hermano mayor el primogénito de muchos hermanos. Pero para que hayan hijos tiene que haber un padre un padre o un concepto de paternidad una acción de la paternidad que traiga sobre la especie humana al hombre y a la mujer y en consecuencia a la familia. Jesús nació de un vientre virginal. Él tuvo una mamá aquí en la tierra que se llamó María y tuvo un papá aquí en la tierra que se llamó José aunque ella fue concebida por el Espíritu Santo ¿no es cierto? El Espíritu Santo fecundó en el vientre de María a Jesús siendo una mujer virgen pero constituyó el concepto de familia y volvamos a la creación volvamos a lo que le dije al principio todo lo que Dios hizo todo lo que Dios diseñó todo lo que Dios entregó al ser humano para su placer se deformó por el pecado pero el pecado que hizo destruyó el concepto base fundamental de la sociedad la familia por eso que la palabra habla acá en romano de que el propósito de Dios es tener muchos hijos en un concepto de familia hijos semejantes a su hijo Jesucristo el primogénito entre muchos hermanos en este texto distinguimos con claridad que el propósito de Dios fue establecer una familia Dios en su gracia vuelve a introducir el concepto de familia en la humanidad y por ende restaurar el concepto de la paternidad ahora lo hace la persona de su hijo Jesús el anhelo del corazón de Dios es tener una gran familia de hijos semejantes a su hijo Jesucristo donde Dios es nuestro padre paternidad Jesucristo es nuestro hermano mayor y el Espíritu Santo es la persona indicada para unir esta familia con vínculos que sean inrompibles indestructibles el Espíritu Santo viene para unirnos como hermanos con Dios como nuestro padre sabía usted que el último versículo póngame atención el último versículo del último libro del antiguo testamento termina hablando sobre paternidad dice así la escritura Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 dice así estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor día grande y terrible él habla del Señor hará que los padres se reconcilen con sus hijos y los hijos con sus padres y así nos vendré a herir la tierra con destrucción total el pecado entró por un hombre y también nuestra salvación y la restauración por uno Jesús miren mientras la desobediencia nos sacó del diseño de Dios y rompió el vínculo familiar Jesús viene a restaurar eso por eso el texto dice él hará que los padres se reconcilen con sus hijos y los hijos con sus padres Jesús viene a restaurar la familia Jesús viene a restaurar el concepto de Dios como un padre Jesús nos enseñó a orar él nos dijo ustedes deberán orar así padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre paternidad de Dios queridos lo que puede provocar un cambio en tu vida en mi vida en la vida de nuestros hijos es la paternidad de Dios algunos tuvimos la bondad de tener un padre espectacular otros no tuvieron esa misma bondad otros nacieron solos abandonados solos abusados golpeados maltratados otros otros padres negaron a sus hijos y eso deformó su vida hoy ya no encontramos gran parte de los problemas sociales en nuestro país sino son todos es esta falta de paternidad porque en el diseño de Dios su rol es indispensable para que el ser humano pueda salir adelante y pueda soñar y desarrollar todos sus anhelos entonces cuando yo leo este texto de Malaquía el último verso del antiguo testamento habla mi corazón si Jesús vino Jesús vino para para reconciliar a los padres con sus hijos y a los hijos con sus padres y dice y así no vendré dice a herir la tierra con destrucción total otra palabra dice con maldición si nosotros restauramos póngame atención si nosotros restauramos la relación con nuestros hijos y restauramos la relación con nuestros padres estamos trayendo bendición sobre la tierra estamos trayendo sanidad sobre nuestra tierra estamos trayendo el diseño de Dios sobre nuestra tierra por eso Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra y éramos la luz del mundo por eso Jesús dijo que nos entregó a nosotros Pablo lo escribe el ministerio de la reconciliación porque nosotros tenemos un elemento esencial para la vida de todo ser humano sin distinción de raza ni colores ni lenguas ni de distorsionado concepto de su identidad sexual para todos el diseño de Dios es para todos pero para eso estableció la iglesia para eso te estableció a mí y me estableció a mí a ti y a mí no a mí y a mí sino que a ti y a mí por eso Dios nos estableció porque Él quiso restaurar primero nosotros esa paternidad yo me emociono yo no podría citar nombres yo sé que estos hombres que son miembros de esta iglesia no tendrían problema de que yo los citara por ejemplo Julio Julio Corteras que lo llevan de niño a un hogar de niño su propio papá lo tiró ahí o el Elías que fue maltratado golpeado por su padre siendo un niño pero estos dos hombres restauraron su relación con Dios y la paternidad y restauraron su paternidad y esa restauración de paternidad los hizo ir adonde sus padres y perdonarlos y bendecirlos y la palabra se cumplió Jesucristo vino vino al corazón de Elías de un Julio y de tantos otros verdad y mis queridos pastores lindos asociados los tres mi Dani mi Carlos y Gerardo mi Gerardo los tres con esa ausencia de paternidad pero ellos restauraron la relación con Dios la tomaron y abrazaron a Dios como un papá y esa ese río del cielo que bajó sobre ellos restauró sus casas restauró sus vidas y se y arreglaron sus temas pendientes con sus padres y perdonaron sus papás y ellos trajeron sobre su vida bendición por eso la palabra dice bien claro dice Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total sabes por eso Dios no ha destruido la tierra porque hay una iglesia que se levantó conforme el diseño que vive en esa realidad de que Dios es nuestro Padre Celestial que Él nos guarda que nos sostiene que nos cuida efectivamente los labios de Juan el Bautista Dios anunció el camino del Señor quien restauraría la relación entre los padres con sus hijos y los hijos con sus padres por causa de los tiempos y la persona de Jesús su hijo Dios decide volver a introducir el concepto de familia familia ya en el Antiguo Testamento lo está comenzando a mostrar da señales de restauración futurista del propósito divino de la familia y por ende el proceso de restauración de la paternidad primero lo que Dios tiene que hacer es restaurar la relación de los padres con los hijos luego la relación de los hijos con sus papás ¿para qué? para que luego de restaurar el elabón perdido de la humanidad que es esa falta de paternidad Dios pueda traer sanidad a la familia global ¿qué es la familia global? es todos aquellos que existen en la tierra en el concepto de familia yo creo en en las naciones oveja y creo que Chile puede ser una nación oveja creo en esto con todo mi corazón ¿qué estoy haciendo en este camino a la constituyente? invirtiendo tiempo recursos un montón de gente está trabajando más de 15 jóvenes en distintas áreas están investigando para nutrirme de información no sé si tendré la capacidad de entender todo pero pero me ha servido estar ahí me sirvió yo no conocía esa realidad sí claro hay ahora y realidades sociales que son propios de lo que ocurrió ¿no es cierto? esto el año 2019 con la explosión social fueron demandas sociales y realidades sociales pero eso eso es fruto del egoísmo del ser humano eso es fruto de la falta de paternidad eso es fruto de que ni uno de ellos conoce a Dios como un padre eso es fruto que no han entendido nada del diseño de Dios muchos de ellos se declaran religiosos o creyentes pero pero no tienen idea lo que significa tener a Dios como un papá y nosotros sí tengo unos textos que quiero mostrarte ahí la paternidad es el inicio del proceso ahí está en tu pantalla la paternidad es el inicio del proceso de sanidad y restauración de cualquier ser humano cualquier ser humano cualquiera él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres la ausencia de paternidad conlleva la falta de un eslabón fundamental en el desarrollo personal de todo ser humano la falta de paternidad la paternidad de Dios la necesitamos todos el otro texto dice donde no hay padre hay maldición donde no hay paternidad hay maldición él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total y no puedo no pensar en nuestro hogar acoge en nuestra casa de acogida de madres adolescentes no puedo no dejar de pensar en lo que hemos hecho en educación de adultos llevando a cientos de personas a Jesús no puedo dejar de pensar que habrán 18 niños corriendo y es restaurando la paternidad en sus vidas cambiándoles el destino no puedo dejar de pensar en los 45 50 niños que tenemos en educa monte alto donde vamos a poder sembrar ese diseño de Dios de la paternidad no puedo no pensar en ese hogar de ancianos que vamos a construir usted le acabo de comunicar que vamos a construir un hogar de ancianos tranquilo no se preocupe porque Dios nos va a proveer usted tiene que ser fiel con sus dimos y ofrendas y el resto se encarga del Señor pero vamos a construir un hogar de ancianos para restaurar la paternidad de ellos también al ver a niños pequeños en nuestro hogar acoge y vamos a restaurar en el corazón de los niños pequeños la paternidad al ver abuelitos que podrían también amarlos he leído por ahí en alguna parte que hay una relación muy buena entre un hogar de niños y un hogar de ancianos y como hay una simbiosis tan linda de sanidad mayormente con la sanidad de saber que Dios es nuestro padre entonces sabes queridos todo lo que hacemos significa revelar a Dios como padre a veces nos quedamos ¿verdad? y nos vamos y nos enrollamos como en un río revuelto y terminamos hablando muchas cosas y no citando a Dios como un papá pero en este tiempo en que yo he estado involucrado en este tema constitucional me he dado cuenta que sin Dios como un papá estamos muy pero muy perdidos termino con este texto que le cité recién Lucas 1.17 este texto que le voy a citar ahora luego de 400 años comienza el inicio de la restauración de todas las cosas aparece el profeta Juan el Bautista anunciando el camino del Señor diciendo él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor Jesús viene a restaurar la relación con nuestros padres y con nuestros hijos Jesús viene a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos Jesús viene a intervenir la humanidad la falta de paternidad es el común denominador de la sociedad actual hoy en día existen muchos huérfanos gente sola abandonada sin esperanza porque no han tenido padres quizás tuvieron progenitores proveedores pero no padres hoy día los padres entierran a sus hijos lo que nunca debiera ocurrir la deformidad de la familia ha traído la maldición sobre la familia ha traído la maldición de que los padres enterran a sus hijos cuando debieran enterrar los hijos a sus padres hay una ausencia de padres hoy hay una ausencia de padres a mí me emociona a veces cuando algunos hermanos me dicen que yo soy como su papá y me emociona porque porque hay tanta responsabilidad sobre mi vida y todo lo que hacemos en esta casa todo busca glorificar a Dios como nuestro papá todo lo que motiva nuestro corazón es traer mayor gloria a Dios nuestro padre y beneficiar o bendecir a la gente a las personas entonces cuando me escriben me dicen usted como mi papá yo digo señor siquiera he pasado tiempo con él o con ella quizás un abrazo pero ahora ni abrazo podemos darnos pero es probable que Dios quisiera que la paternidad ese modelo de mi papá ese modelo restaurado de mi papá terrenal por causa de haber descubierto a Dios como mi padre quizás me permite ejercer una sana paternidad sobre mis hijos biológicos y por ende sobre la iglesia y mis hijos espirituales porque porque hago mención de mí en esto porque lo único que buscamos con Verónica es bendecir la iglesia porque si Dios quiere que vamos a esa constitución nuestra convención pasé simplemente para bendecir la iglesia pasé para plasmar en medio de esos hombres y mujeres a Dios como un padre no quiero pasarme el rollo pero elijo pensar de que quizás Dios quisiera que si fuera una nación oveja y un milagro suceda en la historia de la humanidad en esta larga y angosta faja de tierra que Dios nos bendiga que Dios nuestro padre sea nuestro padre que Dios trabaje en nosotros nuestra paternidad con nuestros hijos y nuestra paternidad con nuestros papás terrenales que Dios nos dé la oportunidad de sanar nuestras relaciones rotas que Dios nos dé la oportunidad de sembrar el bien por sobre el mal que Dios nos dé la oportunidad de que nuestros labios no prefieran engaños ni insultos que Dios nos dé la oportunidad de sembrar el bien para cosechar el bien que Dios nos dé la oportunidad de ponernos en un lugar donde la paz de su Espíritu Santo y la gracia de su amor proyecte a Dios como un padre porque la palabra dice que al ver los hombres vuestras buenas obras glorificarán a vuestro padre que está en los cielos he llegado a la mitad de mi predica hoy domingo vamos a orar padre gracias te doy por este tiempo y por esta palabra hemos preparado días anteriores pero lo hemos hecho pensando que hoy es el día para escucharla hoy es el momento para escucharla hoy es el momento de escuchar que tú eres nuestro padre y que abrazamos tu paternidad a Dios abrazamos tu paternidad abrazamos tu paternidad te amamos padre amamos todo lo que tú has hecho por nosotros y como por siglos y edades has rodeado nuestras vidas para capturar nuestro corazón amamos tu corazón generoso amamos tu bondad amamos tu generosidad amamos tu buena intención de cautivarnos y en nuestra libertad de elegir creer en ti Dios nuestro permítenos que esta palabra no solamente nos renueve en esta paternidad contigo no solamente restaure la relación con nuestros hijos o con nuestros papitos si todavía están con nosotros sino que también sea un mensaje potente en el corazón de mis hermanos para hablarle a todos de que la única forma de tener sanidad y de no ser maldecidos es restaurando la relación con nuestro padre celestial con nuestro padre terrenal y con los hijos biológicos y espirituales que tú nos permitas tener en la vida te bendecimos te honramos te glorificamos y con este cántico señor te adoramos y con este cántico y con este cántico